En el uso de la palabra el diputado Fabio José Ketglas. Gracias, señor Presidente. Hace algo más de dos años tuve la oportunidad de expresar en este recinto mi posición favorable a legalizar el aborto. Centré mi exposición en la imposibilidad de sustituir la decisión de la persona embarazada y puse énfasis en dos cosas. Además, las embarazadas no le deben explicaciones a la sociedad y la maternidad no puede ser impuesta. Señalé que era una paradoja trágica que se piense la maternidad como un castigo. En mi modo de ver, ni el Estado ni ningún poder tiene la legitimidad para tomar esa decisión. Sólo la persona implicada puede hacerlo. Imponer un embarazo es un ejercicio de sometimiento asimilable a una práctica tortuosa, ya que se mencionó la Asamblea del año 13 aquí. Sintetizando, la trascendencia y las implicancias personales de la decisión de abortar exigen el respeto absoluto a esa decisión. Desde el punto de vista de las políticas públicas, señor Presidente, me parece ridículo poner al Estado a hacer mal lo que no debe hacer, reglar la intimidad, la sexualidad, cuando debe enfocarse en hacer bien lo que sí le corresponde hacer, cuidar la salud de quien transita una decisión difícil. Esto es importante tenerlo claro, la legislación que prohíbe el aborto no evita ninguno. Hoy, particularmente, quiero ofrecer mi palabra a los jóvenes, a quienes en esta causa han puesto sus expectativas, a quienes creen legítimamente que poner al Estado a tutelar su intimidad es una rémora, a quienes saben o sospechan que los bloqueos a sus decisiones están sostenidos en un acopio de excusas que luego el tiempo se encarga de desmentir, a quienes honran a otros y otras que desde el fondo de la historia han dado todo por derribar las restricciones a la autonomía personal. No alcanza con decir que uno está a favor de los derechos o de la libertad, eso sería fácil, sino que quienes amamos la libertad debemos entregarnos a su conquista, construirla, identificarla, identificar a los enemigos de la libertad y enfrentarlos argumentalmente. Defender libertades sólo heredadas, algunos lo llaman conservadurismo, yo lo llamo comodidad. Los enemigos de la libertad se acumulan, los estados autoritarios, los dogmas, la concentración, los lugares comunes y reflexivos, los modelos heredados, las etiquetas sociales. La libertad molesta porque incomoda. La disciplina, Presidente, nos hace productivos, cooperarnos, hermana, pero es la libertad la que nos hace humanos. En la libertad construimos nuestra conciencia y nuestra responsabilidad. Gozar es ser libres. Por ejemplo, es sorprendente que quienes no quieren que el Estado intervenga para regular un precio, estén dispuestos a aceptar la intervención estatal en el cuerpo de una mujer, una intervención que puede determinar toda su vida y que produce efectos contrarios a los deseados. Muchos que dicen defender el libre pensamiento no tienen el coraje para aceptar que el 90% de los argumentos contrarios a la legalización del aborto son fundados en dogmas de fe, válidos desde el punto de vista personal, pero que no pueden regir los destinos de una república plural. Por ejemplo, se arrogan el derecho a decir desde cuándo hay una persona, contrariando cualquier criterio de duda razonable. Los que deberían luchar contra los lugares comunes heredados no reconocen la existencia de un modelo jerárquico y antimeritocrático de organización social llamado patriarcado. Señor Presidente, las sanciones y los señalamientos no nos hacen mejores. Es enfrentar los problemas lo que de verdad nos califica. Los datos son elocuentes. Las sociedades que toman la decisión de dar este paso a los pocos años bajan sustancialmente su número de abortos. Sin duda, el bloqueo de esta iniciativa tiene una carga de negación. Arrastramos siglos de prohibiciones y de fracasos. Estas decisiones deben tomarse quitándose el miedo encima. Al final del camino, la barrera más poderosa contra la dignidad humana y contra la creatividad y el talento es el miedo. No es casual que siempre que un poder se ejerce con desmesura, apele no solo a la fuerza, sino también al miedo. Para terminar, el futuro, señor Presidente, no es la proyección del pasado. El futuro es más bien el resultado de enfrentar nuestros tabúes pendientes. El futuro será todo lo que nos animemos a transformar libremente. Por una vergüenza menos, por una libertad más, los dolores que quedan son las libertades que faltan. Muchas gracias. Gracias, diputado Ketilas.